hola chicos bienvenidos al canal de mico lc y vamos a darle caña al deliverance ya de una vez por todas quiero pasármelo y creo que este va a ser el intento definitivo estoy casi seguro casi convencido espero que lo pasemos ahí súper bien y que los sustos pues ya no me peguen sustos como antes porque realmente no me acuerdo dónde estaban los sustos así que bueno a ver al principio principio lo tengo ya más de no sé más de memoria hace mucho que bueno mucho no hace unos cuantos días que no juego al deliverance entonces pues estoy como un poco atrofiado pero bueno no pasa nada chicos no pasa nada está ligado con otros juegos de por gusto vale está jugando a juegos por gusto no los he grabado pero porque me apetecía básicamente jugarlo jugarlos a mí me quedo ahí y he trancado bien vale aquí madre mía que estoy espeso eh vamos a ver si puedo más estar rápidamente tirando estos y voy a intentarlo tres veces no hay ninguna batería en este lado en bueno la primera vez en teoría me tiene que pillar rápido por lo menos eso es lo que dice por lo menos es lo que dice las experiencias pasadas entonces no quiero que suceda una batería en serio en serio sois tan generosos gracias gracias juego gracias por ser tan generosos y comprensivos conmigo bueno lo dicho espero que no esté aquí al lado vale se rompía se rompía me transmite muy mal los susurros estoy como oxidado eh me noto como lento de movimientos o la sensibilidad no sé qué analices vale he pausado y se ha quedado así como bloqueado pero bueno no pasa nada vamos a dejar la sensibilidad tal cual está porque es la que he jugado siempre entonces no debería haber ningún problema por lo tanto tengo que acordar el camino cosa que no estoy muy seguro pero bueno voy a intentarlo y ya sabéis que la llave puede aparecer en varios sitios al igual que el loco ese entonces está interesante la cosa a ver a ver chicos que pase que pase que pase que pase vale me quedan dos seguidas más estas grandes para investigar por favor no vamos con seis no vamos mal siete pues vamos por aquí a ver si mal no recuerdo era esta primera por aquí ya mi memoria falla tengo que encontrar el teléfono y en el teléfono básicamente de ahí sí que sé ir a los sitios pero claro te voy a encontrarlo y eso vale creo que era por aquí por la puerta esa del fondo la puerta al fondo si ha habido la puerta al fondo loco vale perfectísimo esto me tiene que ir sonando ya me tiene que ir sonando hola bifurcación vale no sé si era por aquí de esto ya no estoy tan seguro no, pues exactamente cosa que no me gusta un pelo no it's lo que vale, vale creo que ya sé por dónde es solo espero que no venga el loco no intenta bajar el sonido todo lo que he podido al máximo lo juego porque está bastante fuerte está bastante fuerte vale, está bastante fuerte y quiero que oigáis mi voz también porque es importante mierda camino inclocado me están dando al whatsapp el móvil que tengo aquí a mi derecha a ver sacaré por aquí debería aparecer un cuerpo no me tenga susto siempre por aquí está el teléfono bien teléfono bien y por aquí debería estar la rampita que baja no, esto no es sigue sigue no te detengas el cuerpo no viene que raro creo que los sustos van cambiando entonces te puede pegar en por aquí debe estar por aquí debe estar muy cerca de esta zona a ver a ver a ver a ver no te rompas vale creo que es el susto ese vale vamos oh vamos vamos a la parte de abajo sí hemos llegado a la parte de abajo vale el juego creo que consta de tres partes la primera es conseguir encontrar la alcantarilla esta para bajar abajo la segunda es encontrar la llave en la parte de abajo cosa que está bastante difícil porque no tengo el mapa ahora mismo y la tercera sería pues subir y encontrar la puerta de salida a ver recemos tengo que ir a la morgue la morgue suele estar la llave siempre esperamos uff no quiero hacer capítulos de más de media hora básicamente porque no creo que se os haga pesado a vosotros ni se me haga pesado a mí a mí no se me hace pesado evidentemente pero para que a vosotros no estéis ahí venga se lo pasan se lo pasará porque si sabéis que hay una parte siguiente ya sabéis que en esta parte no me la ha pasado entonces no os voy a decir nada venga lento vale find the key encuentra la llave find the key perdón para los ingleses ay se ha cansado espérate respira tengo aquí burl no me queda burl perfecto tengo que ir a por más burl vale vamos a ir buscando las las hostia podemos ver las cosas te puedes creer que llevo jugando mucho tiempo y no me había dado cuenta de eso bueno lo he dicho vamos a buscar la morgue yo diría siguiendo las bengalitas estas debería aparecer a a un cuerpo que se levita o algo así este vale no sé qué quiere decir aquí hay más de esto no sé si son los asesinatos que ha cometido este hombre o las víctimas pudiera serlo porque encontré un logro el otro día en el capítulo anterior creo que un hombre ya había una namañera lo miré y me diré un logro así que necesito por lo menos dos baterías más con dos baterías más yo creo que ya no busco más prometido 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 bueno no 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 si viene ya me ha pillado bueno pues lo que le ha estado vamos a mirarlo ya que estamos paso completamente vale sigamos las bengalitas no quiero encontrarme en una esquina porque sería lo peor el mayor susto que te puedes pegar es girando una esquina nuevamente softwares vale las duchas también puede estar por lo tanto vamos a ir a las duchas por si acaso vale entonces el siguiente aquí mirando este cadáver pues me encontré lo que ven siendo aquí hay un fantasmita lo conocemos nuestra amiga que sale ahora a disparar vale y la llave no está aquí ¿no? le doy unos golpecitos esos de verdad es como diciendo estoy aquí pero no te voy a decir dónde la opción sería que me peguen un susto aquí que nunca hay bueno hemos visto que la llave no está aquí vale las duchas descartado completamente por favor que salga vale yo no quiero salir y encontrarme la cara bien bueno sigamos vamos por aquí porque me he venido por allí quiero recordar vamos a ver si encontramos los raíles que los raíles nos llevan a la morgue a ver indicación oh bueno he dicho que no iba a mirar pero el sitio ya se ha abierto sí porque tengo posibilidad de escapo necesito linterna hasta la batería perdón la linterna ya la llevo bueno también está cerrado pensando que había había algo para escapar a ver estará ruido y la atraerá al loco bueno me extrañaré en serio no me han dado ninguna batería mira la coge y me piro de aquí 17 o sea 7 joder como estoy wow eso que no me acabo de despertar si me acababa de despertar estaría super empanadísimo a ver tenemos que ver un cartel que ponga morgue o unos raíles va va chicos vamos 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 que creo que este es el intento definitivo el bueno esperemos ya me he perdido así que no bueno esto se agradece mucho la verdad esto es un buen asunto dos baterías juntas significa que me voy a pasar creo creo no me aparezcas ahora por dios recargamos ocho baterías vale vale luego raíles el otro día encontré un bug en una pared que me pareció un tanto ¿cómo? perdón no sé si lo tendréis en el capítulo anterior así que fue bastante gracioso bueno gracioso vamos por aquí vale ya sabemos que luego está en la planta abajo no es mal que lo hemos visto desde de espaldas ¿no? eso significa que va a aparecer por ahí ¿no? qué mal rollo de verdad sabré que está ahí que está detrás mía seguro ahora morgue morgue por aquí por aquí vamos 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 no me interesa mirar para allá ir a la morgue no no tan lejos estaba yo no recuerdo que estuviera tan lejos oh la llave la llave la he encontrado la primera ahora volver espérate dime que por aquí hay salida vale vamos a ir por aquí y me siento más seguro go to the exit hostia que me lo pasara la primera sería la leche necesito encontrar las bengalas vamos a seguir las vías del tren que creo que me llevaban a una bengala y a partir de ahí ya venga 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 no no pienses ir para allá está dando vueltas ¿no? vamos a la morgue otra vez que haya salida por Dios que haya salida 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 no no me gusta chicos me he pegado por aquí es bengalitas buenas de darme la salida por Dios o a la planta arriba me da igual sí aquí está el cuerpo creo que vamos bien va 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 ya es que música de verdad bueno segunda parte pasada espero que la música se calme en algún momento música relaja ya ¿no? ya 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 va 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 creo que esta es la parte 7 del juego ahora como lo estaréis viendo en directo o cuando la veáis pues ya sabréis que es la parte 7 si me la paso la parte 7 quiero pasarlo antes de la 10 si se me está mejor tengo unos pelos vamos a abrir vale vale ahora la puerta estaba teléfono es una fuerte esto pone muy nervioso teléfono vale no quiero mirar las dadas las puertas ya deben estar por aquí la puerta ya deben estar no por favor no vengar 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 ¿Por aquí era? ¿Por aquí era? ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? ¿Anda mujer? ¿Puedes ir? Ese gato amado es fuerte. Tampoco que tal. ¡Oh! ¡Qué comida de la cual era! ¡Por Dios! La música. Ahora resulta que le da escape y sí que hay opciones. ¡Volumen! ¡Me cago mucho! ¡Bueno! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡No lo hemos pasado! ¡Por fin! ¡Parte 7! ¡Sí! ¡Primer intento! ¡Guay! ¡Súper bien! Estoy súper contento. Ya hemos acabado Deliverance. Para mí era uno de los retos personales que tenía en el canal. Ya de tantos intentos me sabía casi todo el mapa menos cómo llegar a las dobles puertas. Y nada. Muy entretenido el juego. Bastante entretenido. Los sustos pecan de repetitivos. Pero hay alguno que otro que mola mucho porque cuando estás girando una esquina y no sabes que el loco está en la esquina, te pegas el susto. Ese es el bueno. Y dicho esto, me gustan los controles, básicamente, porque el buje se de saltar al principio, si podéis ver los capítulos del principio, no estaba. Por lo tanto... Bueno, voy a quitarme esto así. Por lo tanto, no sabía yo que podíamos hacer el bunny y así no se cansaba. Es un punto a favor muy bueno. Y nos lo pasan 16 minutos. Ponía ahí blind, un ciego, no sé si un logro, no sé qué me han dado. La música sigue. Vamos a pausar porque tengo los oídos ya súper reventados con la música esa. Espero que os haya gustado este juego. No sé si habrá otro mapa. Y si hay otro mapa, pues lo jugaremos de libras. Ahora cortaré, le daré Start Menu. Y si veo que hay otro mapa que he desbloqueado o algo, pues le doy otra vez a grabar. Monto la imagen y la tendréis, pues no lo sé, en unos días, ¿vale? Espero que os haya gustado. Y nada, un saludo chicos y hasta el siguiente vídeo o al siguiente juego. Nos vemos.